Sayuri-san y Chio-san, ven aquí las dos. Sayuri, ven aquí. Te quiero aquí. Chio-san, ven aquí. Chio-san, ¿dónde estás? Mami te está llamando y necesita que vengas aquí. No, no, no te vayas corriendo. No te vayas corriendo. Ven aquí. Chio-san. Chio-san. Ven aquí. Vamos a hablar. Ven aquí. Ven aquí, por favor. Necesitamos hablar. Ven aquí. Acá. Acá donde mami. Acá donde mamá. Venga. Venga, que necesitamos hablar. Ven. Ven aquí. Vente. Vente. No, 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 no. No estés levantando patita. Ven aquí, que necesitamos hablar. Venga. Aquí. Ven. Venga, que necesitamos hablar de esto. Ven aquí ahora. Sayuri, ven aquí. Acércate también. Las dos. Las quiero aquí. Aquí. Vengan. No se hagan. Vengan aquí las dos. Chio-san. No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí, Chio-san. Chio-san. No, no, no te pares por allá, porque yo sé que fuiste tú. Ven. Ven aquí, Chio. Venga. No te vayas corriendo. Ven. Que Sayuri no es la que va a coger ese regaño por ti. Venga. Ven. Mira. Ven aquí. Vamos a hablar de esto. Ven aquí. No, 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 no. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Sayuri. Sayuri-san. Tú me puedes decir qué pasó aquí. Sayuri. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo esto que está ahí? ¿Qué son esas cositas que están ahí? ¿Quién hizo eso? Ah, Sayu. ¿Quién hizo eso? ¿Tú crees que a mamá le gusta esto que está aquí? ¿Ah? ¿Esta fuiste tú? ¿O fue Chio? ¿Esto que está aquí en la alfombra a mí no me gusta? ¿Oíste? Esto a mí no me gusta para nada. Chio-san, ven aquí. Ven aquí ahora. Chio. Chio, ven. Que no puede ser que Sayuri esté cogiendo tu regaño. Ven aquí. Chio-san. Te estoy escuchando. Ven aquí. Venga. Ven aquí a donde mamá ahora. Sí, ahora. Te estoy escuchando. Ven. 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 ¿Por qué estás corriendo? Explícame por qué tú estás corriendo. Ven aquí. Que fuiste tú. Porque eres la que te estás escondiendo. Ven aquí. Aquí a donde mami. Ahora. Aquí. No, 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 no. No levantes patita. No levantes patita. Ven. Ven. Ven aquí. No, no, no. Aquí. 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 No te hagas. No te hagas que sé lo que hiciste. Sé lo que hiciste y mamá no está en nada de contenta contigo. ¿Ok? Mamá no está en nada de contenta contigo. Y Sayuri es la que te está defendiendo, ¿sabe? Sayuri es la que te está defendiendo y te portaste muy mal. Muy, muy mal. Ven aquí a donde mamá. Ahora. Chiosan. Aquí. Venga. No me estés virando la carita. Ven aquí. Aquí. Venga. Ahora. Sé que no vas a venir porque sabes que lo hiciste muy mal. Muy, muy mal. No me gusta. Ven aquí. Vamos a ver. Ven. No, no. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Que aquí está Sayuri ahora mismo cogiendo el regaño por ti. ¿Qué pasó allá afuera? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Ah, Sayuri. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás mirando a Chiosan? Lo sé. Yo sé que fue ella. Yo sé que fue ella. Y se está escondiendo. Mírala. Mira. Tú y yo tenemos que hablar. No te vayas corriendo. No te vayas corriendo. Ven aquí. No te vayas corriendo. Que Sayuri está cogiendo el regaño por ti. Ven aquí. Ahora. Ahora donde mamá. Hey. Hey, señorita. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven. No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí. Tú y yo vamos a hablar de esto. Tú y yo vamos a hablar de esto. Porque no puede ser que Sayuri haya cogido el regaño. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que está ahí? No te vayas. No te vayas. No, 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 no. No me vires la cara tampoco. Fuiste tú. ¿En la que sí? ¿Qué es eso que está ahí en la alfombra? Sabes que eso no se hace en la casa. ¿Oyó? ¿Oyó? Mamá está muy molesta contigo. Es mejor que salgas corriendo. No, no, no. Sí. No. No.